El templo lúgubre Vale, 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 vámonos Oye, esta zona me está gustando mucho, eh Está bastante guay, mira, tengo para curarme ahí Este es el templo lúgubre, jo, la verdad es que da bastante mal rollo Pero, ¿y qué? Conseguiremos el cristal estelar de todos modos Vale, 10 moledinchis Dale duro Dale duro Venga Bueno chicos, lo dejamos por aquí Vale, tenemos aquí un pozo Aquí para enrollarnos Y aquí que nos podemos pasar, evidentemente Está cerrado Ya me he dado cuenta ya ¿Puedo meterme al pozo? Sí ¡Hostia! Vámonos Eh, pensé que le había dado Ahí estamos ¿Cuánto vamos directo? 56 minutos Esta gente tendría que haber dado con el salto, supongo, ¿no? Con el salto igual los pongo de vuelta Ahí estamos Ahí estamos Vale, vámonos Goomarina Descripción Y vamos, vamos Pem, 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 pem Pem, pem, pem 56 horas, ¿te imaginas? Es un Bustibítel, será un enemigo Pero a mí me parece una monada Pc máximo 5, poder de ataque 3, poder de defensa 4 Su poder de defensa es muy elevado Resisten ataques de fuego y explosiones Pero si les das la vuelta Se quedarán completamente indefenso Y ahí es donde entro yo Me encargaré de golpearlos Hasta dejar los fritos ¡Qué maja! Por favor, es muy mona Pem, pem, pem Venga, pues déjalos fritos Cosa tuya ¡Olé! ¡La has dejado frito! ¡Ja, ja, 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 ja! Pem, 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 pere, 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 pere Pem, pem ¡Qué grande, tío! Vale, esto por aquí ¿Hay algo más? Vale, por aquí hay camino Entonces si me enrollo ¿Qué hay, tío? Arriba Si me enrollo arriba ¿Qué hay entonces? Porque evidentemente Esto puede pasar así Vale, a ver Hostias, que claro Ya no sé si es por arriba o por aquí ¿Puedo entrar por la puerta? Creo que voy a pillar por el este Creo que voy a entrar por aquí primero Porque tiene pinta de que es algo opcional El rollo, yo que sé Algo habrá, yo que sé Otra vez el buzzi este, tío ¡Me cago en la leche! Lo peor es que da el primer golpe, ¿sabes? Pero son muchísimos Son muchísimos Hostia, loco ¿El martillo les dará la vuelta? Yo creo que sí, ¿no? Siendo terremoto ¡Les da la vuelta! ¡Vamos! Hostia Eso no me lo esperaba Vale, 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 vale ¿Qué tienes tú por aquí? Multicabezazo Esto no, porque va atacando al mismo, ¿sabes? Vale, vale Ya sé quién tenemos que poner Tenemos que poner a Cups Ahí estamos, Cups ¡Súper concha! ¡Hala! Todo fuera ¡Olé! El martillo giratorio Pues también También podría Vale, ¿qué le ponemos, chicos? ¿Le ponemos medallitas o qué? Hace un montón que no le subimos pecera, ¿verdad? Venga, sí, las medallas, tío Porque al final es lo que más útil es Pero que hay un montón aquí, tío Todo loco Le decía no, el martillo Porque a esta gente no les puedo saltar, ¿sabes? Vale, 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 vale Eh... Les puedo dar otra vez Con el giratorio, ¿podré? Caso año de adicionar enemigos y todo detrás No, el giratorio no puede Tendré que dar la vuelta primero Ahí estamos Vale, a mí no me ha hecho daño A él sí Vamos a escanear, ¿no? En vez no lo he hecho para nada Porque voy a tener que hacerlo otra vez ahora, ¿sabes? Pero, primero Gumarina Es un punzón, o sea, un Batsy Beetle con pincho Dece máximo tres Ataque total, total Sus características son las mismas que las del Batsy Beetle Resistente al fuego y a las explosiones Pero indefenso si se les da la vuelta Eso sí, tampoco hace falta que te recuerde Que debes tener cuidado con el pincho Ya, ya, hasta ahí llego No, yo le voy a poner esto Ya me lo cargo, ¿no? Bueno, es que realmente esto no hace daño, ¿no? Sí, sí, sí que lo hace daño Bueno, por lo menos lo tenemos escaneado, chicos Tiene que hacerlo llevarlo a arreglar Bueno, no sé de qué está hablando Pero bueno Tío, pero aquí hay muchos enemigos ya, ¿no? Te han dado el primer golpe Justo he saltado donde el S, ¿sabes? Donde uno de pinchos Bueno, pues el que me ha atacado no tiene pinchos, ¿eh? Perdona que te lo diga Pero bueno Que todo bien, ¿eh? Esto aquí Vale, tú cámbiate A cups Ahí estamos Listo Tío, no voy a poder pillar el objeto que me han dado o algo O sea Es que no me dejan, tranquilo Saltito, venga, va Ahora, nos lo cargamos así poquito a poco Y ya está Iba a decir un segundo No le sale el barra de vida Pero ya me he dado cuenta de que sí Lo que pasa es que cuando ataque no sale, ¿no? ¿De sí que pasará cuando Escanees a todas las criaturas? Nada Nada Que completamos la Goomba Dex Y ya está Y somos el mejor entrenador de Goomba Mons No es por donde estás yendo Me parece muy bien Ya sé que no será por aquí Pero quiero hacer esta habitación Aunque bueno, supongo que estos enemigos van a volver a salir, ¿verdad? O sea, estoy haciendo el pringado Porque estos van a volver a salir Seguramente Vale, martillito Martillo, terremoto Ah, mira, me he conseguido aquí experiencia bien rica, tío Vale, eh Súper concha Solo hemos dado uno La madre que te parió Esto con martillo no les hago nada, ¿verdad? Con el martillo normal Voy a probar, ¿eh? No, no, encima fallo Pues ya me irás Pues... Nada Blue se pasa la defensa por el forro, ¿sabes? Así que Pero Blue Ah, él no falla, ¿eh? Él no falla Él no falla, vaya Eh... Nada, te cambio el turno Tú, tú, tú Y encima no nos pueden guillir, tío Ah, qué rabia, tío Eh... Pues nada Vamos a hacer un recuperar de esto, ¿no? Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Yo se fue la niña y la no me diga La fieja, ahí no me había dado cuenta No es mal que me lo has dicho, ¿eh? Vámonos Bien, 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 bien Pem, perem, 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 perem Ahora sí Te pongo guillir Ya está Qué bueno que se salta de defensa, tío Buenísimo Tío, dejadme tranquilo, por favor Por lo que más queráis Dejadme en paz Dejadme vivir Pesaos La segunda temporada del show de KG va a salir pronto Pues bien La verdad es que la primera me dio un poquito igual Eh... Ataca a todos los enemigos al volante Vale, perfecto Eh... Me voy a poner... Me voy a poner medallitas, ¿no? Me voy a poner medallitas A ver qué tenemos por aquí Un salto huracán Vale Permite lanzar el martillo Cuando menos está en peligro Solo recibe la mitad de daño Y eso no está nada mal, ¿eh? Este también está bastante bien Carga Permite elegir el comando carga Más PF Me vendría Bastante pepino ¿Sabes? Porque no tenemos más PC por ahí, ¿no? No Bueno, tenemos más PC Eh... Puedo quitarme ¿Esto cuánto da? Ah, pero esto es para el compañero Vale, eso me da igual Me da igual Me da igual Más fuerza, eh... Corazón feliz, eh Pues así está bien Más PF, chicos Vale, pero aquí no puedo pasar Oh Bueno, ¿quién dijo no puedo, ¿sabes? Igual sí puedo Igual sí puedo Puede que sí que pueda Bueno ¿Tengo que hacer algo así raro? ¿O...? No, por aquí de momento no podemos pasar Vale, 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 vale Bueno, por lo menos he matado a los bichetes Esa experiencia que me han dado, ¿eh? Ahora me culo aquí arriba Y he arreglado ¿Por 10 monedas? No me voy a morir, ¿eh? La experiencia no la hemos llevado Y las hostias también Vale, bien Por 10 monedas me tendrías que curar también los puntos de estrella Yo no sé cómo lo ves, ¿eh? ¿Mañana directo? Sí, mañana en principio Es directo jugando al... Al culo de la AM El culo de la AM No lo podemos abandonar, hombre Es tremendo juegazo Si me quedo aquí me cae... ¡Ja! ¡Qué bueno, tío! Si subes la pendiente y sueltas Se cae por la inclinación del suelo, tío Es buenísimo, mira ¡Miaun! ¡Qué gran...! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por la cara! ¡Por la cara, señores! Por la cara que lo he encontrado, ¿sabes? ¿Y cuándo he jugado al Tower of Fantasy? Lo jugaré por mi cuenta, seguramente Y no sé siquiera si lo jugaré mucho O sea, tampoco estoy ahí en plan ¡Gua, el Tower of Fantasy me vuelve loco! ¿Sabes? O sea, me gustó mucho el tema de que te dan gacha todo el rato Pero ya, ¿sabes? No es que me parezca el mejor juego del mundo Ni nada por el estilo Y tengo muchas cosas que jugar, sinceramente De hecho, ¿quiero jugar un día esto el Splatoon 2? ¡No! Me he tirado muy rápido, tío Me he tirado muy rápido Eh... Esto no, esto no Esto sí Ahí estamos Ahí Vale, hay una cueva ahí ¿Y aquí la puerta? Hostia, tío, eso tiene muchas movidas, eh Pero me da la sensación de que me he movido muy rápido Toca, eh ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues se han pillado los bus Perdona que te pregunte esto Están de repente, pero... ¿Sabes cuántos de nosotros acabamos de salir de la caja? 200 mínimo ¡Acertaste! ¡Toma! Esto es para ti Volveremos a vernos Me encantan los Buddle Paper Mario Con los colmillos súper largos, tío Es que eran muchos para ser 100, eh ¡Ey, Riz! Muchas gracias por la suscripción No sé qué decir en este mensaje Buenos días, Sim ¿Qué cara de fumado tiene ese bus? ¡Ja, ja, ja! Me flipan, tío Parece que está cerrado con llave por dentro Vale, vale, vale Oye, pues ni tan mal Hemos pillado aquí un regalito de los bus Está bien Está bien Está muy, muy bien Vamos a ver Ah, pues un segundo Pensé que era de mentira ¡Oh! ¡Ojo! Ahorra flores En el combate ahorra un PF Cada vez que Mario ataca Pero cómo es que ahorra un PF O sea, será que cada vez que hago una habilidad Si me cuesta tres, me cuesta dos No, ya está No tiene más Pues si no, eso ahorra PF No tiene mucho sentido ¿Cuánto cuesta esa medalla, por curiosidad? Cuatro Vaya locura, chaval Vaya locura, tú Vale, a ver Por aquí ni nada más Mirvu ¿Vas a hacerme daño? No ¿Lo dices en serio? ¡Vamos, salid! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostia, tú! No, el viento no funciona, chicos ¡Que se nos llevan! ¡A la mierda! Vale, 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 vale ¡Qué grande esto, tío! Me había dicho Es mejor en la ahorra PF Que en el PF más Sí, pero el PF más ocupa tres Y la ahorra PF ocupa seis ¿Eran? ¿O cuatro? No me acuerdo cuánto eran Lo miramos en un momentito Cuatro Entonces, claro Tampoco puedo llevarlo, ¿sabes? Así que me vine dando un poquito igual Vale, por aquí Que pisados, tío Vale, aquí salimos al jardín Que guapo ¡Eh, un super! Aquí super Uy, que no hay soluciones altos ¿Cómo que no los tenemos escaneados? No, esta gente no los escaneamos ¿O no llegamos a escanearlos? Igual no llegamos a escanearlos, eh Yo pensaba que sí Que los habíamos escaneado, tío Es que son distintos O algo Es un super, un simple murciélago O un vampiro PC máximo 6, puede ataque 3, puede defensa 0 Parecía que les gusta estar colgados del techo Pero caerán si les haces daño y así Podrás seguir atacando Ay, no sabía cómo atacaba, ¿sabes? Eh, puedo saltarle No, cuando están así no Pero igual puedo hacer alguna movida Que puedo hacerles, tío A esta gente Cuando están así Te lo pasará Que este capítulo es cortito Muchos bufos Un poco de bufos Sí que hay, eh ¿Cómo haces para ponerle marcado? Ah, es otra cosa Vale Pega a los bonos con el martillo A los bonos ¿Qué bonos? Martillo, pero tengo que usar por narices El martillo terremoto, ¿no? Ya, ya Si con el terremoto sí Pero me refería Si podía hacerlo sin gastar PF ¿Sabes? Es lo que me refería Me refería sin gastar PF, chicos Terremoto todo el rato, ¿no? Pues ya está, vale, vale Si solo puedo con el terremoto Eso ya lo sabía Lo que quería saber Si se podía, pues eso De otra forma, digamos ¿Sabes? ¡Vengamos! Vale, este ya está listo Pues nada Hacemos un martillo terremoto Y así los bajamos a los dos Y arreglado Esta que meta cabezazo Y ya está Ya vamos por el otro Y fuera Ay, nunca sé cómo va a atacar, tío O sea, pienso que antes de llegar Se va a parar Se va a parar y me va a atacar Pero no, simplemente Va para adelante Y ya está Él va para adelante Y es como Yo voy a moverme con mis alitas así Si tú estás en medio Será culpa tuya ¿Sabes? ¿Qué vas a jugar después del Paper Mario? Nada Diría el Xenoblade Por mi cuenta Pero como ya me lo acabé Pues va a estar complicado Que juegas el Xenoblade A ver, tengo cosas para hacer en el Xenoblade Una vez que te la acabas Y cargas partida Hay cosas bastante suculentas Bastante, bastante suculentas Y evidentemente las voy a hacer Pero No os voy a contar nada Por supuesto Vale, esto por aquí Algo hemos hecho, eh No sé el qué Pero algo hemos hecho Uy, uy, uy Esto es la misma habitación de antes No, 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 no Pues no sé si quiero ir por aquí primero, tío Es que tengo tanto para explorar, tío Es de locos Tengo toda la casa de antes Que nos faltaba un montón de puertas por ver Vale, esta es la parte de antes Pero ya te acabas el Xenoblade, hombre Te parecerá poco 110 horas que he madurado, ¿sabes? Bueno, 119, creo Pero bueno Porque he puesto a hacer todo secundario, eh O sea Os lo digo para los que pregunten No es necesario jugar ciento y pico horas Para pasarte el Xenoblade, eh Ah, esta es la de la otra puerta Esta es la de la otra puerta, sin más Ah, wey Pues entonces voy a mirar un momentito esto de aquí Voy a mirar un momentito esto de aquí Y ya luego voy a lo que toca ¡Uh! ¡Uh! No he pensado yo que me iban a encontrar tanta mandanga aquí, tú ¿Qué es esta maravilla? ¡Pere, pere, pere, pere! Funciona, congela al enemigo por un momento Oye, pues ni tan mal ¿Y esto? ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Libro de receta! ¡Un libro de cocina bastante viejo! ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? ¡Un solecito! ¡Perfecto! ¡Oye, genial, eh! ¿Los senoblade son más de explorar o de acción? De fin a acción Las peleas son como por turnos, entre comillas ¿Vale? Pero evidentemente puedes explorar un montón De hecho, yo lo que he hecho es explorar todo O sea, si he tardado tanto Es porque me he inflado a explorar O sea, para explorar tienes un viaje ¿Sabes? Todo lo que quieras explorar lo tienes en el senoblade Pero claro, si quieres ir a saco Te lo puedes hacer en muchísimo menos Pero yo no os aconsejo jugar a senoblade Yendo a saco Os aconsejo que lo juguéis Jugando todo el contenido posible Porque tiene muchísimo contenido ¿Sabes? O sea, si os compréis en el senoblade Y jugáis solo la historia principal Yendo a saco a la historia principal Os estáis dejando Vamos Más de medio juego fácil, ¿eh? A ver Si no quieres que por ahí Si no quieres que des Y te spoilee algo Baja el volumen No, no, no No voy a contar Tranquilos que no voy a contar Absolutamente nada del juego, ¿eh? Pero nada No os voy a hacer spoiler de nada Así que tranquilos Yo no voy a hacer spoiler De hecho He tenido muchísimo cuidado Cada vez que he puesto capturas de pantalla En Twitter De que no salirán al fondo Ninguna movida rara Ni ningún enemigo especial Ni ninguna localización extraña Que no se veía absolutamente nada ¿Sabes? Así que tranquilos Que spoiler nos vais a llevar, ¿eh? Spoiler nos vais a llevar conmigo Vale Oh, disfraz de bug Perfecto No me he usado uno Pero ahora tengo dos Ah, bueno Oh, pensé que le daba Madre mía, estoy torpe Eh, eh Hola Ah, que está más para abajo Vale, que está la zombita abajo del todo Vale, 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 vale O sea, por tema de spoiler No os preocupéis Porque no os voy a spoilear Absolutamente nada De hecho, el otro día Alguien que sigo en Twitter Puso un spoiler bastante feo Y le dije Tío Coño, que el juego no lleva No lleva ni tres semanas en el mercado Y ya está Toki metiendo un spoiler Feo, colega Quita esa captura de pantalla, ¿sabes? No seas perro Porque es que vaya tela, ¿sabes? La gente con la ansiedad De poner tonterías en Twitter Es como, tío Que el juego ha salido Hace dos semanas Y estás metiendo aquí un spoiler Gordísimo, ¿sabes? Pero gordísimo Como loco Relaja un poco, ¿no? Eh, como spoilear algo Aunque sea falso Os doy No, no, no Si alguien pone spoiler aquí Ya sea de Nintendo Del Paper Mario Del Xenoblade O de lo que sea Estáis muertísimos, ¿eh? Que lo sepáis Vale Hemos pulsado otro botón Ahora me meto en la hierba, ¿eh? Que ya he visto Me va a ir a la viración del mando Ahí ¿Para qué sirven los disfraces? A ver En este caso es para que no te peguen Durante un rato, creo ¿Podéis ir por aquí? Ah, vale, vale, vale Pues espérate, espérate Quiero primero Explorar un poco por aquí al lado Si se puede No tiene pinta, ¿no? Vale, 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 vale ¿Oh? ¿Y aquí qué hay? ¡Ojo! Esta hoja sacada del templo Lugre recupera 10 PF Pues vamos a soltar un disfraz de Boo, tío Que tengo dos Yo estoy teniendo mucho cuidado Con las filtraciones del Pokémon A ver, pero del Pokémon, ¿cuál? ¿Del Pokémon, dice, del Escarlata? Pero del Escarlata no se puede estar filtrando mucho Quiero decir Todavía no hay ni una versión de prueba del juego No creo que se vaya a filtrar nada, ¿sabes? ¿Qué es lo de modificar el moticono? Es una tontería de Twitch, básicamente Eso viene de serie de... En Twitch, no es una cosa que haga yo Y básicamente es que le das al moticono Y le puedes poner a lo mejor mirando para la izquierda O que te sale una estrellita arriba Chorrada, vaya ¿De si jugaremos al nuevo Kirby? Hombre, por supuesto que jugaremos al nuevo Kirby, ¿sabes? Por supuesto que jugaremos al nuevo Kirby Por aquí también había camino O sea, por aquí también había un sitio en el que me pueda meter En el bosque Porque no me fijé, la verdad No tiene pinta, ¿eh? No, no tiene pinta A no ser que en el árbol este que te tapa aquí No No, no hay, no hay, chicos Vale, 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 perfecto ¿Seguirás con Shin-Shan? Pues pensaba hacer serie Pero entre que tengo muchas series activas Aquí tiene que haber una escalera o algo Es que he visto una puerta ahí al fondo, tío Entre que tengo muchas series activas Y que pensé que el primer vídeo de Shin-Shan iría mejor Ah, el botón mueve la escalera Vale, 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 vale Ah, vale, ya veo Ya veo que te refieres con Vaya Ya veo a qué te refieres con mueve la escalera Ya veo a qué te refieres Que me dejéis en paz, pesados Claro, esto lo voy a mover aquí Luego lo voy a mover al medio Y luego lo voy a mover arriba, ¿no? Vale, 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 vale Venga, vamos Por cierto, si fue de tremendo podcast ¿Te montaste con el Mofi? Bueno, a ver Estuve solo un ratito Tampoco... Antes sí que me pasaba mucho más por su directo Pero porque me pillaba mejor, la verdad Dejarme en paz, cansinos Me habéis dicho que puedo hacer esto, ¿no? No, no puedo hacer esto No, 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 quedo el temple urbe No me rayes ahora Hija mía Dale ahí Píllame la llave Nos largamos Nos largamos No me vais a pillar, perros No me vais a pillar No me pillaron No me pillaron, chicos Vale, vamos a cambiar aquí Gumarina Bueno, espérate Vamos con el Yoshi, ¿no? Casi vamos con el turbo puesto, tío Cuando se te peguen muchos Ah, vale, vale, vale Tiene que ser cuando estés muy pegados, ¿no? Vale, por aquí Esto lo mueve una vez Lo mueve del todo Porque se ha movido un montón Igual lo mueve todo el tirón, ¿eh? Igual lo mueve todo el tirón, tío No, la ha movido en medio La ha movido en medio, ¿verdad? Queda la otra puerta Vale, vale, vale Tengo que dejar otra vez Vale, vale, vale Vámonos Es que cómo se había movido tanto Vale, ahora se está moviendo del todo Perfecto ¿Cuándo ahora harán Minecraft? Pues no sé Cuando me dé el venazo, chicos Cuando me dé el venazo No os voy a mentir Tenía pensado proponerle a Gela Hacer una serie de Minecraft juntos Pero como está ahora que está trabajando Y no tiene tiempo para nada Solo tiene libre los domingos y demás Pues evidentemente no ¿Vale? Así que ya veré Ya veré cuando hago una serie de Minecraft Igual un día se me da el venazo Y me hago una serie de Minecraft solo, ¿sabes? De hecho es que ahora mismo No quiero empezar muchas series Porque tengo El Paper Mario Me paro un momentito para contarlo Tengo el Paper Mario Que este es larguito No sé cuánto me quedará de juego Pero es larguito Tenemos el Cult of the Lamb Que no sé cuánto me va a durar Evidentemente iré a hacer las mazmorras y eso Y una vez que me acabo las mazmorras Pues fuera Y luego que si sale el Splatoon nuevo Que sale de aquí a nada Porque claro El Splatoon 3 sale el 9 del mes que viene Y ya estamos Que se acaba el mes Luego tenemos La semana que viene Lo del Splatfan No, no la semana que viene Es la que sigue, ¿no? No me acuerdo que semana es Pero es que salen muchas cosas El Kiribis sale la semana que viene La siguiente lo del Splatfest Es como Joder, loco Son muchas cosas, tío Son muchas, muchas cosas Serie de Minecraft para hacer una ciudad con nosotros Con mod de NPC Oye, pues No es mala idea, ¿eh? No es mala idea El Club de la Unjuegazo Ya, ya lo sé Ya lo sé Me hace mucha gracia Porque ahora me viene un montón de gente Symphony Juega al Cult of the Land Que lo ha subido no sé qué youtuber Y está súper chulo Como ya, ya Y yo lo subí a la demo Y no lo ha visto Es trozos de mierda Entonces Que siempre me hacéis lo mismo O subo un juego indie Lo que sea O pues lo ven Lo ven 10.000 personas Ahora de repente Lo sube yo qué sé Y yo Juan El Rubio Lo que sea O Symphony Has probado tal juego Mira qué juegazo Como Ah Mira qué juegazo, ¿eh? Vaya No lo conocía Gracias por contarme Que lo pruebe, ¿eh? Es como Me cago en la leche Entonces Mierda va con cariño, ¿vale? Evidentemente El Minecraft aburre ¿Qué va, tío? Si en Minecraft Tienes posibilidades infinitas, loco ¿Qué va a aburrir? Minecraft es la leche Haz a Javi Y a Greninja Personas importantes Y yo de amigo acoplado Qué idiota el trooper Venga, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por allá Y para arriba Y para abajo Toma Ey, ey, ey ¡Ay! ¡Qué mono! ¿Quién se atreve a molestarme En mi momento de relax? ¿Este es el espíritu Del que nos habló el alcalde? A mí no me llames espíritu ¿De qué vais? ¿Habéis venido a derrotarme? Lo siento mucho Pero ahora estoy ocupado Discurriendo mis propias Mis próximas travesuras O sea que Me voy Y vosotros también Podríais hacer lo mismo, ¿no? ¡Waah! La carita que lleva Me encanta Es muy mono, tío De acuerdo Lo admito Soy yo el que transforma A la gente en cerdos No te pases de listo, tío ¿Por qué lo has hecho eso A la gente de la aldea? Bueno Como esa gente lleva Una vida tan oscura Siempre quejándose Y refunfuñando Pensé que sería Mucho más divertido Verlos gruñir como cerdos Y por eso comencé A transformarlos En adorables gorrinos ¿Alguna queja? Supongo que sí Y que por eso Habéis venido hasta aquí Pues nada Nos divertiremos Bueno, 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 bueno Vámonos No puedes No pensaba hacerlo Yo me enfrento a mis enemigos Vale Voy a pegarle un saltito primero Este es el saltito De cordial saludo, ¿sabes? Y ahora toca escanear Vale Cambiar de compi Gumarina Sabéis lo que va a pasar, ¿no? Yeah ¿A qué le va a tirar tu piedra? Que te reviento la cara No tengo un problema, tío Vale Sabéis lo que hace Gumarina, ¿no? Esto es Esto es Se viene el momento ultra instinto ¡Papam! ¿Eh? Qué extraño Aquí no puede nada de este enemigo Viene uno que se le parece, sí Pero no sé cómo se llama Vez el máximo 40 Puede hasta que 4 Puede defensa 0 Suavidad consiste en transformarse a sí mismo Y también a otras personas Quizás habría sido Él el que haya transformado en cerdo A los habitantes de la aldea ¡Ja, ja, ja, ja! Os atacaré sin la menor de consideración ¡Hostia! Viene rápido, ¿eh? Cuidado, chaval Vale Te vas a comer un terremotito ¡Vámonos! ¡Qué guapo el temazo este, ¿no? Es super Castlevania esta canción, tío Es muy Castlevania esta canción, ¿eh? ¡Vamos! ¡Pom, bom, 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 bom! ¡A volar! ¡Tú! ¡Jeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Se viene, chicos! ¡Mandadle toda vuestra fuerza! Está cargando la Genki, chicos Hay que mandarle vuestra energía ¡Uf! Súper rápido, ¿eh? No me da tiempo a hacer casi nada, tío Mientras vamos a... Yo qué sé No sé qué puedo hacer Voy a pegar unos saltitos Así de tranqui, ¿sabes? Le podría tirar objetos Que la verdad es que tengo un montón, tío Vale ¡Acciones! Cargar Ahí estamos, ahí estamos ¡Ha fallado! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Se ha estampado contra el suelo, tío Bien, 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 bien ¡Gumaina! ¡Carga! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! A la Gumarina No me la toques Es que te reviento la cara, ¿eh? A Gumarina no se toca, chaval A Gumarina no se la toca ¡Vaya, hombre! Más en la seta Pero no la que quería Venga, carguita ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! Vaya, vaya Os defendéis bastante bien He cambiado mi opinión Sobre vosotros De todos modos El hechizo de transformación Que conocéis No es más que una Pequenísima muestra Del poder de mi magia Ahora os demostraré Que soy capaz De mucho más ¡Oh! ¡Ja, ja! ¿Qué os ha parecido? Este es el poder de mi magia Ahora estáis luchando Contra vosotros mismos ¿Qué os parece? ¡Qué pierro! Y me hace mi daño, ¿eh? O sea, el daño que hago con... Vale Podemos darle ya, ¿no? Con Guzmarina, creo yo Yo creo que ya va bastante Ya va bastante, ¿eh? Yo creo que ya va bastante cheto Venga, vamos a darle Vamos a darle ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? No, no puede ser ¡Oh! Pues ya está Pero la música no cambia Esto es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro Que la música no cambie Aquí pasa algo ¿Ya está? ¡Oh! ¿Ya? ¿Ya? No puede ser No puede ser Esto es muy raro, ¿eh? María ha conseguido El cristal estelar No, se ha cambiado de forma Y el cristal estelar Es el bicho o algo Que esto no puede ser tan fácil, tío ¿Ya? No, no puede ser Que no me lo creo Que no me lo creo No me lo creo No me lo creo María se hizo con el cuarto cristal estelar En el templo Lugre Desaparecí de la maldición La vida de la aldea Ha recuperado la normalidad A este ritmo No parece que reunir Todos los cristales Sea una meta tan lejana Nuestros amigos Dejan atrás El templo Lugre Lleno de esperanzas Y en el porvenir Esto me suena muy raro, ¿eh? Esto me suena muy raro, tío No me puedo Si esto es así No me lo creo O sea Ha sido como ultra fácil, tío Nah, esto no se ha acabado Esto es mentira todo ¿Y ya está? ¿Eso era todo? Pues no era el león Tan fiero como lo pintaban Bueno, ahora Que tenemos el cristal estelar Pues vamos a la aldea Esto no ha acabado Es que no puede ser ¿Qué? 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 ¡No! El Mario que se ha ido Es el impostor ¡Oh! Tremendo girito ¡Loco! ¡Qué guapo! O sea Que le acabo De hacer el ataque Ultra Instinto Al Mario Bueno, tío ¡No! Pam, 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 pam Esto es muy Esto es muy sus, ¿eh? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué guapo! Que bien llevado, ¿eh? Muy, muy bien llevado Muy bien llevado, tío Tenía cara de fumar Mario Y no me he dado cuenta Guapo, tremenda hostia Me ha metido Guzmarina, ¿no? Me ha dejado tonto ¿Sabes? Pero tontísimo Que me ha dejado Guapo, tremenda hostia